El presidente Trump estuvo, está aquí en la Florida, Carla Angola estuvo con el presidente Trump. ¿Qué nos puede informar Carla? Buenas noches y muchísimas gracias. ¿Cómo está Ciudadano? ¿Cómo está Cheyna? Todo el equipo al cierre. Bueno, sobre Venezuela fue un estrato muy breve. Lo que dijo fue que él apoyaba al pueblo de Venezuela, apoyaba al pueblo de Cuba, al pueblo de Nicaragua y allí se desvió inmediatamente a lo que es el mayor temor de ellos con respecto a estas narcotiranías, a estos dictadores. Y es que ellos están asociando el tema del socialismo y el tema del comunismo al Partido Demócrata. Y allí están concentrando como la advertencia. Dicen, le advierto a quienes han intentado imponer los horrores del socialismo y el comunismo en los Estados Unidos que no se los vamos a permitir en estas elecciones. Justo después derivó ese comentario, esa conclusión de lo que venía diciendo en respaldo a esta lucha, como él la describió, lucha legítima de los venezolanos, nicaragüenses y cubanos para reencontrarse con la libertad. Habló de eso, solo ese momento sobre nosotros, sobre nuestra causa, pero también fuimos mencionados, sobre todo por la vicegobernadora del estado de la Florida, también con el mismo tenor. Y ya después de todo el discurso del presidente, recuerden que él está enfrentando ahora esta intención de los demócratas dentro de la Cámara de enjuiciarlo, del impeachment. Él dijo que no se había cometido ninguna transgresión en ese encuentro con los ucranianos, que de hecho los ucranianos estaban sorprendidos de que esta investigación estuviera en curso, que no se le presionó de ninguna manera a ese gobierno para que influyera en el tema de investigación contra uno de los candidatos o en los asuntos internos de los Estados Unidos. Y contra la prensa fue bien directo muchísimas veces, de hecho él señalaba todo el tiempo en la tarima donde estábamos nosotros, claro, porque se refería sobre todo a canales, a medios de comunicación como CNN, decía que eran los promotores del fake news y la gente que estaba en la olla, muy cerca de la tarima, se volteaba y nos señalaba. Eso pasa por lo general en sus meetings. Sí, pero esta vez fue como mucho más directo contra la prensa y contra la incomodidad que le genera a él, que según su punto de vista se tergiversan las informaciones o sobre todo el proceder y los enunciados o las resoluciones que emite esta administración y que además que él cree que se malponen en estos medios de comunicación social americanos. ¿Cuál era, la reunión era fundamentalmente republicano, estaban reunidos de temprano? ¿Cuál era el ánimo del público que estaba allí? Bueno, sabe que son súper eufóricos, de verdad que los que son fanáticos del presidente de Donald Trump son fanáticos de verdad. Si uno lo compara con el rally o con el mítin que ocurrió en Orlando, que fue el último que hizo aquí en la Florida, de verdad que el ánimo esa vez había mucha más euforia. Pero aquí no es que estaba minimizada, pero sí había como más control. Había 25 mil personas, siendo honestos, prácticamente todo el DD&T Center estaba repleto de seguidores del presidente Donald Trump. Y le tengo que decir algo antes que se me olvide, y es que pude conversar, que lo vamos a ver mañana en Aló Buenas Noches o en los noticieros, en Noticias GBT de Miami, pude conversar con el congresista Michael Woods, él es republicano, es republicano también de la Florida, y me dijo que él está proponiendo en el Congreso una especie de zona de distensión, una especie de franja, franja, ya no de Gaza, pero sigue emulando la franja de Gaza en la frontera colombo-venezolana, que la está proponiendo en el Congreso de los Estados Unidos, y sería, según él, según lo que él ha presentado, sería custodiada por los Estados Unidos, pero el control lo tendrían los países miembros del Grupo de Lima. Es una propuesta que él dice podría ser una solución para que los venezolanos en situación de crisis humanitaria pudieran ser atendidos sin ningún tipo de restricción, porque ya no estás invadiendo, entre comillas, territorio colombiano, y tampoco estás con el impedimento de cruzar la frontera para quienes necesitan esa ayuda y están en territorio venezolano. Es una de las propuestas que él va a hacer. También conversé con el jefe de campaña del presidente Trump, decía que, bueno, que él está contando con la Florida, usted sabe muy bien que la Florida es un swing state, que es muy caprichoso a la hora de dar su voto, pero él decía que está seguro que Donald Trump puede contar con el Estado de la Florida. De hecho, estaban diciendo que él es como el nuevo ciudadano de la Florida, que ya dicen que él es de aquí, no hay que darle la bienvenida a un Estado y que él ya pertenece. De hecho, él va a pasar Thanksgiving en su casa de Mara Lago. De aquí salió un helicóptero justo para esa residencia que está aquí en el Estado de la Florida, en West Palm Beach, y ya los floridanos lo tienen como uno más y él está convencido, por lo menos el jefe de campaña, que el presidente va a contar con este Estado para la elección. Carla, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla Angola, que nos ha dado. Bueno, este programa ha sido tubazo y tubazo. Muy informativo el programa hoy. Muy informativo. Buenas noches. Ah, no. Hablamos de Beirut. Agua de Rosa. Usted ya me quería distraer, ¿verdad? No quería que le contara a todo el mundo dónde se come la mejor y auténtica comida árabe libanesa. Ahora, en Beirut, en Doral, es muy sencillo que usted vaya. Reserve porque siempre eso está más o menos bastante lleno. 7, 8, 6, 6, 15, 7, 8, 21. Viernes y sábado a partir de las 9, danza árabe con unas bailarinas bellísimas, unos trajes hermosos que va a divertir a toda la familia. La comida, pide el plato deluxe para que coma un poquito de cada cosa, vaya con toda la familia, con los chiquitos. Aproveche que bajó la temperatura, el clima está perfecto para que se sienten en la terraza. Y si lo que prefiere es comer en su casa, también puede llamar, pedir la comida y se la lleva. Es que vale la pena, es súper rica, súper sana. Vayan a comer a Beirut, donde está la auténtica comida, libanesa. Uy, que he cachado con el programa. Ahora sí nos despedimos. Sí, se le nota, ¿verdad? Ay, se arroca. Gracias por todo. Gracias a todos. Feliz noche. Noticias mañana, no se las pierdan. Buenas noches. Feliz noche. Este programa fue presentado por... Tiki March, Close to Home. Beirut Adoral, la auténtica comida libanesa. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud ¡Gracias!